El secretario general Lujer de Canaria, Gustavo Santana, junto al secretario insular de comisiones obreras en Gran Canaria, Antonio Pérez, además de otros dirigentes sindicales y plataformas sociales que conforman la Cumbre Social de Canaria, ha manifestado hoy en rueda de prensa que se concentrarán este domingo, día 7 de octubre, en las dos capitales canarias en contra de las políticas de recortes del gobierno central y la posibilidad de una convocatoria de huelga general. Gustavo Santana matizó que las islas son el territorio que presenta los peores datos de toda Europa en desempleo y exclusión social, con un recorte muy drástico de 32 millones en inversión pública y en políticas integrales de empleo. Agregó que hay conversaciones con otros países de la Unión Europea para que no solo España dé respuesta con una huelga general, sino que vaya más allá de nuestras fronteras. Asimismo, Antonio Pérez subrayó que sobre el derecho de manifestación es que no hay muchas manifestaciones, sino lo que existen son muchos recortes. Finalmente, la concentración tendrá lugar el próximo domingo 7 de octubre a las 11 y media de la mañana, frente a la delegación del gobierno en Las Palmas de Gran Canaria y en la subdelegación del gobierno en Santa Cruz de Tenerife. A todos y a todas, una vez más agradecerles la asistencia a la convocatoria de esta rueda de prensa que con motivo a la celebración de la cumbre social estatal y también a la cumbre social que constituimos en Canarias, en relación a ir teniendo una organización tanto sindical como social ante el ataque que está recibiendo la ciudadanía por parte de la política de recorte de la Unión Europea, pero especialmente aquí en España del gobierno central, pues hemos constituido estas cumbres sociales, en Canarias tiene su réplica y una vez reunidos el martes pasado, pues decidimos convocar una rueda de prensa para anunciar las decisiones que tomamos en el seno de la misma. Ustedes saben que recientemente se ha presentado el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado por parte del gobierno central que deja a todo el territorio español en una situación bastante compleja y bastante delicada y especialmente a la comunidad autónoma de Canarias, porque siguen en la senda de los recortes, sobre todo para intentar, y digo intentar, lanzar un mensaje hacia el exterior de cierta solvencia, de cierta estabilidad, cuando todos somos conscientes que estos presupuestos generales del Estado son unos presupuestos irreales, que no se los cree nadie, y que intuimos que en su tramitación parlamentaria va a venir lo peor. Va a venir lo peor. Con respecto a Canarias, ya saben que hace un recorte muy importante en materia de inversiones, de inversión pública, y también en lo que conlleva las políticas activas de empleo, el Plan Integral de Empleo de Canarias, que era un plan que a través de un convenio venía a estipular una coordinación entre el gobierno central, la comunidad autónoma, con ayudas de los fondos sociales europeos, pues ha sufrido un recorte muy drástico de 32 millones de euros, cuando Canarias es el territorio que presenta los peores indicadores de todo el territorio europeo en materia de desempleo, en materia de exclusión social, y lo que va a conllevar este recorte bajo nuestro punto de vista, no es estimular precisamente la economía y la generación de empleo, sino todo lo contrario, hacer que Canarias entre ya no en una recesión tan profunda como la que estamos, sino en una depresión que va a llevar consigo el empobrecimiento total de la población y una destrucción masiva de empleo. Nosotros nos tememos lo peor de aquí a final de año, creemos que las tasas de desempleo en Canarias pueden subir del 35%, que para un territorio tan peculiar, por la condición insular que tenemos, no solo va a crear una descohesión social sin parangón, sino una fractura social muy importante. Y ante ese análisis, pues la cumbre social en Canarias, en respuesta a lo que la cumbre estatal ya había anunciado, decidimos convocar dos concentraciones para el próximo domingo día 7 a las 11 y media de la mañana en las dos delegaciones del gobierno. También abrimos un periodo de reflexión, nos hemos dado dos semanas para abrir un periodo de reflexión para fijar la fecha de una huelga general. Estamos a expensas también porque esta huelga general, no queremos que sea una huelga general al uso, sino que sea una huelga general social, popular, como se le quiera llamar, porque tiene que tener una respuesta contundente de una mayoría social muy importante que no escapa de esta política de recortes, tanto de derechos laborales como de derechos sociales. Por lo tanto, en ese periodo, en ese periodo de reflexión, también hay conversaciones, se los anuncio, con otros países del entorno de la Unión Europea, porque no queremos que España tan solo dé respuesta con una huelga general, sino que tiene que tener una contestación mucho más allá de nuestra frontera. Y en ese proceso hay abierta una serie de diálogos en el que estaremos en condiciones, posiblemente dentro de 15 días, de dar una respuesta más concreta de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder. Y les doy otro dato. El día 17 de octubre hay una celebración de un comité ejecutivo de la Confederación Europea de Sindicatos, en donde posiblemente ya tendremos respuestas más claras al respecto. También decirles que en materia de la naturaleza por la cual también se había constituido esta cumbre social, que era solicitar o exigir la celebración de un referéndum al Gobierno de la Nación para que los ciudadanos pudieran, a través de una herramienta democrática, decir si estaban o no de acuerdo de las políticas de recortes que se estaban llevando a cabo y sobre todo ante un fraude electoral claro del Partido Popular, que es el partido que gobierna con mayoría absoluta, en el que dijo en su pre-campaña electoral y en su campaña electoral que iba a hacer todo lo contrario precisamente de lo que está haciendo. Por lo tanto, en materia del referéndum, informarles también que se ha constituido a nivel nacional un comité para solicitarle al Gobierno central la celebración de ese referéndum. También tendrá su réplica en Canarias. Constituiremos un comité porque lo que vamos a empezar en todos los ámbitos también va a ser una recogida de firmas para solicitar al Gobierno central la celebración de un referéndum. Como verán, la celebración de un referéndum con respecto a una huelga general no es incompatible. Son herramientas profundamente democráticas que en estos momentos de especial trascendencia histórica ponemos en valor a nivel sindical y a nivel social. Y quiero terminar también felicitando a los compañeros y compañeras que ayer celebraron una manifestación en ambas capitales de nuestras provincias, en las Islas Canarias. Quiero manifestarles, estuve presente, estuvimos presentes allí el resto de sindicatos, no sólo como un hecho simbólico, como un apoyo manifiesto a una reivindicación que es una reivindicación de todos y de todas. Por lo tanto, vaya por delante también nuestra felicitación de esa convocatoria que ya que no ha tenido tanto con los medios de comunicación, sí me gustaría lanzarles esa felicitación y decirles ya por último que creemos hoy más que nunca que la unidad sindical y la unidad social es un factor clave en el proceso de este futuro incierto que nos espera a todos. En que, bueno, que las manifestaciones al final no tienen resultado. No es cierto, o sea, esto no es verdad para nada. Primero, es un derecho constitucional que desgraciadamente están queriendo poner en cuestión y esto es importante discutirlo en este momento. En este momento en el que en Madrid plantean la posibilidad de recortar el derecho a la manifestación, nosotros tenemos que decir que no es que haya muchas manifestaciones, sino que lo que hay son muchos recortes. Es decir, el problema es que son tantas las agresiones que se están haciendo a la mayoría de la ciudadanía que la ciudadanía tiene que protestar. Y si la protesta no fuera importante, no fuera significativa, no cambiara cosas, no se la planteaban, digamos, cortarla, evitarla. Simplemente pasarían de ello. El hecho de que el gobierno se esté pensando en controlar las protestas, evitar el número de protestas, significa ya por sí mismo que la protesta hace efecto. Pero además acabamos de ver, por ejemplo, el cambio en las posiciones del gobierno portugués. El gobierno portugués ha cambiado posiciones radicalmente. Aunque va a subir el IRPF, ha cambiado la rebaja de sueldo. O sea, lo que planteó el gobierno portugués directamente fue una rebaja de sueldo. Y esa posición no ha cambiado. Y lo que ha planteado ahora es un intento de subir el impuesto de la renta, que es totalmente diferente, porque una cosa es directamente meter la mano en el bolsillo de los trabajadores y otra cosa distinta es, y habrá que ver cómo se hace ese impuesto de la renta, un impuesto directo que en principio puede o debe tener un carácter progresivo. O sea, yo creo que la protesta sí que tiene una dimensión importante y que sí que cambia la situación. Pero es que además, en un momento como el actual, donde el gobierno reconoce que está haciendo políticas que van en contra de su propio programa electoral, es necesaria la protesta. Y es necesaria la protesta porque es la forma de decirle, usted no está legitimado para hacer este tipo de políticas. Usted está absolutamente deslegitimado. Y por eso, la protesta, que es la única manera que en este momento nos dejan, porque han roto todos los cauces de negociación, de diálogo, etcétera, la protesta es fundamental. Y la protesta es una manera de decir lo que pensamos la mayoría de la ciudadanía. Es verdad que hay otros indicadores, y esos otros indicadores están en contra de lo que decía Rajoy, no es verdad que la mayoría silenciosa está a favor de su reforma. De hecho, cualquier encuesta, encuestas que publican ellos mismos, encuestas del CIS o de cualquier otro tipo, cualquier encuesta dice precisamente que la mayoría de la población, cerca del 80% de la población, está en contra de sus políticas de recorte. Entonces, yo creo que la protesta tiene una dimensión, que además hemos visto cómo ha ido engrosándose, o sea, cómo la mayoría de los ciudadanos cada vez es más la gente que sale a la calle, por lo tanto, cómo también le da a la ciudadanía la sensación de tener capacidad de cambiar las cosas. Yo creo que por eso es importante las movilizaciones, las concentraciones, etcétera. Desde la Unión Europea, que forman parte del entorno de la Unión Europea, pero especialmente con los países del sur de Europa, que en estos momentos son los más castigados por las políticas de recorte y sobre todo con un discurso que bajo nuestro punto de vista es un discurso peligrosísimo e interesado, y es que los países, los ciudadanos y las ciudadanas del sur de Europa nos gusta vivir bien. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso lo están utilizando como un pretexto para criminalizar a los países del sur de la Unión Europea y para justificar la política de recortes que están llevando a cabo. Por lo tanto, eso también necesita una contestación. Y después, una cosa, una de las preguntas que ustedes lanzaban. Yo tengo la certeza que España, aunque no logremos, que lo deseable sería que lo lográramos, una coordinación lo mayor posible en el entorno de la Unión Europea con los otros sindicatos, yo estoy seguro que en España va a haber una huelga general. ¿Por qué? Porque España en estos momentos tiene un problema político muy grave, donde la calidad democrática está en riesgo y empieza a tener elementos de deslegitimación social muy preocupantes. Porque España tiene un problema económico muy grave, donde el Gobierno nos está diciendo todo lo contrario de la realidad de lo que está sucediendo. Y porque España tiene un problema social muy grave. Y cuando esos tres elementos están encima de la mesa, lo que están diciéndonos es que nuestra Constitución española, nuestra carta que fija un modelo de convivencia, está en absoluto peligro. Por lo tanto, con esos elementos, yo estoy seguro que hay más que suficiente para que exista una huelga general en España. Lo deseable, ante una contestación, ante una respuesta que está dando la Unión Europea y que muchísimos países y muchísimos gobiernos se agarran a ella para decir que no hay otra manera de hacer las cosas cuando todos sabemos que las hay, es que entre más países de la Unión Europea estemos coordinados en el marco de una huelga general y social en Europa, mejor. El formato ya se definirá de esa huelga general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!